Bienvenidos a Estrategias de Inversión, como les decimos esta semana repleta de referencias, sobre todo en cuanto a resultados corporativos, a resultados empresariales. Al otro lado del charco, las grandes financieras dieron el pistoletazo de salida la semana pasada a esa temporada de resultados y aquí en España, en el IBEX 35, estamos a la espera también de conocer esas cuentas que tienen para presentar las compañías, las previsiones de todas maneras son bastante diferentes a uno y al otro lado del charco. Vamos a hablar de todo ello y también del panorama internacional que genera incertidumbre, volatilidad a los mercados, hoy con el Estratega de Mercados de XTB, con Pablo Gil. Muy buenas, Pablo. Estábamos diciendo que es un momento de incertidumbre en general, pero también con esa expectativa, para ver qué están haciendo las compañías o qué han hecho en este primer semestre de 2018, también aquí en España, Enagas ha estrenado esta temporada de resultados presentando cuentas, desfilando por la pasarela. ¿Qué previsiones mantenéis sobre los números de las empresas españolas cotizadas? Yo personalmente, por desgracia, creo que España está eclipsada un poco ahora mismo por otros acontecimientos más importantes que los propios resultados de las compañías. El IBEX sabes que es el segundo índice que peor lo está haciendo en Europa este año, por detrás solamente de Grecia, y contrasta mucho con las tasas de crecimiento de España, que están siendo muy buenas. De hecho, es uno de los países con mejores desarrollo económico durante los últimos años, lo cual da una idea hasta qué punto la inestabilidad política que se ha generado en torno a nuestro país está frenando y lastrando el buen comportamiento de valores en la bolsa. Por tanto, hay ciertos bloques o sectores que están viviendo un momento muy dulce, como está ocurriendo con las Ocimis, muy ligadas al mercado de la vivienda, tanto al precio de venta como al alquiler. Tenemos sectores también muy ligados al ciclo económico, porque tienen peso en sus cuentas de resultados de lo que hace el crecimiento en otras áreas geográficas, como pasa con las constructoras españolas grandes, que también están obteniendo resultados bursátiles muy buenos, subidas entre un 10 y un 20% este año, pese a que el IBEX baja un 8%, lo mismo que las Ocimis subiendo entre un 10 y un 15%. Y luego hay otros sectores que están deprimidos, no solamente por factores puramente políticos, sino también por el entorno económico. El entorno económico desde un punto de vista monetario. Tenemos todo el sector bancario, que por desgracia en el IBEX pesa mucho, con representantes como Santander, BBVA, dos grandes valores que registran caídas de más de un 13% en lo que llevamos de año. Y quitando Bank Inter, que se libra de esta quema, por tener una forma de hacer el negocio un poco distinto al resto, CaixaBank, Bankia, Bankia perdiendo casi un 20% este año, están suponiendo un lastre enorme para el buen comportamiento del selectivo español. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el resto del año? Mucha gente que pregunta, bueno, si sacan buenos resultados lo normal sería que suban. Tenemos el caso de Inditex, que vivió un varapalo brutal cuando realmente no se han torcido las cuentas de resultados, simplemente por las expectativas de los inversores. Creo que no es solamente el resultado lo que marca la evolución del precio de las acciones, es un conjunto de factores, de sentimiento, de miedos, de inestabilidad, de riesgos geopolíticos. Tenemos a Donald Trump, que está volviendo el mercado patas arriba con la guerra comercial. Hemos vivido dos décadas de globalización que nos han permitido mantener inflaciones a niveles bajísimos y dar carta balanca a los bancos centrales para estimular al máximo las economías cuando hacía falta. Estamos pasando a la situación contraria. Tú mencionabas la inestabilidad por la guerra comercial. No vivíamos esta situación desde hacía mucho tiempo y hay un pulso en marcha que no es bilateral. Aunque se concentra mucho entre Estados Unidos y China, por desgracia afecta a Europa, afecta a Canadá, afecta a México, afecta a la India, afecta básicamente a todo el mundo. Y no da la sensación de que estemos encontrando un camino para reducir esa tensión cada vez más preocupante, sino que la mecánica con la que actúa Trump es subir la apuesta. Hemos visto los aranceles en el acero y aluminio, la reacción de Europa y de China. Ante la reacción de ambas áreas geográficas, Trump mete 34 billones de dólares en aranceles a productos chinos. China responde con la medida equivalente. Entonces Trump habla de otros 16 billones nuevos de aquí en dos semanas, a lo cual China ya advierte que avanza con lo mismo. Trump se anima a hablar de 200 billones, una cantidad ya muy importante. China amenaza con presentar una denuncia ante lo que hace Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. No va a servir de nada, evidentemente. Probablemente tenga que tomar medidas equivalentes. Y entonces Trump ya habla de 500 billones, que es incluso una cifra mayor que el déficit que mantiene Estados Unidos con China a nivel comercial. No da la sensación de que esto vaya a mejorar. Da la sensación de que esto va en un camino realmente negativo. Y creo que esto va a importar a la larga muchísimo más que los resultados empresariales. Creo que cuando entramos en una dinámica que cambia las reglas del juego, de lo que ha sido el funcionamiento del mercado durante las últimas dos décadas, hay que tener muy en cuenta el impacto que podría tener. Y el primer impacto directo, además de ralentizar el crecimiento económico y reducir las transacciones internacionales, va a ser la subida de precios. Los expertos al principio estaban muy positivos en general sobre el 2018 porque las perspectivas macroeconómicas de crecimiento eran bastante consolidadas. Las perspectivas también de resultados empresariales al otro lado del Atlántico eran muy positivas. No tenían por qué no serlo en ese entorno de buenos datos en Europa. Pero también hablaban de que la recesión de este fin de ciclo que supuestamente estamos viviendo a nivel económico, el más largo de la historia, tardaría en llegar por lo menos dos años, tres, se calculaba. ¿Se va a adelantar? Se puede adelantar. Es decir, la situación era idónea. Estábamos iniciando el año con un crecimiento en Europa de los mejores de los últimos cinco o seis años. Estados Unidos mantenía unas tasas de crecimiento no excesivamente calientes, es decir, no había un problema de sobrecalentamiento del ciclo, pero se mantenía bastante bien. Y habíamos visto mejoras o estabilizaciones en áreas importantes como China que ya dejaban de decrecer, digamos. Se habían estabilizado en el 6,5 o 7%. Estábamos muy bien. De repente Donald Trump llega con la rebaja fiscal, lo cual hace que la percepción de los resultados en Estados Unidos, la percepción y realidad de los resultados de las compañías americanas va a mejorar mucho porque tienen que pagar muchos menos impuestos sobre el mismo modelo de negocio. Y además es un chute de liquidez al consumo y la inversión por parte de empresas y ciudadanos. Pagas menos, tienes más renta disponible. Todo eso es perfecto. Y cuando parecía que íbamos a disfrutar de una extensión de este ciclo que ya preocupaba por lo que era maduro, de repente surge la parte fea de Trump, que igual que es agresivo para sacar adelante este tipo de proyectos como la reforma fiscal, también es agresivo con lo que él considera que es una situación injusta en términos comerciales. Y empieza a salir de organizaciones que llevan instauradas mucho tiempo y a cambiar las reglas del juego de forma unilateral. La comunidad internacional responde de forma tajante y se empieza a enquistar el problema. Y dices, ¿qué fenómeno provoca esto? Pues provoca inestabilidad. A los mercados la inestabilidad no les gusta nada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos incertidumbre no contamos con capacidad de proyectar el ciclo fácilmente hacia adelante. Y además damos por hecho que si esa inestabilidad puede generar focos de problemas que antes no existían, no teníamos inflación. No había inflación básicamente a nivel mundial. Ahora Estados Unidos tenía la inflación por encima del 2% y automáticamente la Reserva Federal tiene que tirar de las riendas de la política monetaria. Y vemos cómo hablan de cuatro subidas este año cuando se empezaron hablando de tres y están reduciendo el balance de la FED. Y eso es encarecer el coste del dinero y encarecer el coste del dinero a la larga siempre tiene efectos negativos en la economía, ralentiza la economía. Con lo cual de repente donde no teníamos problemas surgen con fuerza. ¿Se puede trasladar al resto del mundo? Probablemente con la primera economía del mundo, la primera potencia mundial económica lo que le ocurre evidentemente tiene efectos colaterales. Siempre se dice que cuando Estados Unidos se resfría el resto del mundo pilla una pulmonía. Es una metáfora que yo creo que refleja bien lo que ocurre. Pero afecta también a los mercados emergentes porque empezamos a ver deterioro en el crediticio. Vamos por partes porque luego está también el problema con las commodities. Toda la repercusión que está habiendo en el entorno de las divisas. Estamos viendo al yuan depreciándose con ese control de China. Es una batalla con múltiples facetas. En el momento en que tú atacas China, Trump ataca a China vía guerra comercial. Y la pregunta es, ¿China qué puede hacer? China tiene muchas herramientas para combatir la presión de Donald Trump. Y muy estables a lo largo del tiempo. Claro, date cuenta que China es el primer tomador de deuda estadounidense junto con Japón a nivel mundial. Es decir, que tiene una gran cartera de deuda soberana estadounidense. ¿Qué puede hacer con ella? Dices, bueno, no lo sé, los rusos han vendido la mitad de sus posiciones en deuda soberana este año. No ha tenido mucho efecto porque Rusia ha tenido una cantidad pequeña de deuda. Pero China no es ese caso. Con lo cual, por ahí, tiene una herramienta con la que puede hacer presión. Otra herramienta es el control de su divisa. Como no es una divisa que fluctúe libremente en el mercado, evidentemente puede jugar a devaluarla y hacer más competitiva la economía china de cara al exterior. Entonces, todavía estamos en ese juego de poder, de echar hórdagos, de amenazar. Pero da la sensación de que China no es precisamente un país que tenga que someterse al criterio de Estados Unidos porque no le quede otra posibilidad. Y Europa tampoco está dispuesta a hacerlo. Hablando de Europa, la semana pasada, reunión de la OTAN. Esta semana hemos visto al señor Trump con Putin en Helsinki. Pero es que de esa reunión de la OTAN salieron muchísimos titulares. Y sobre todo hechos. De momento ya hay un 2% más de gasto en defensa que ha conseguido el señor Trump del viejo continente. Eso con matices. O al menos es lo que decía él. Con ilusión de que se doblara incluso al 4%. Pero sobre todo también esa amenaza en el aire de intentar llegar a un acuerdo justo en materia de comercio con Europa la que considera su enemigo, palabras literales, ¿cree que va a cumplir realmente esas amenazas en materia comercial con Europa? Porque ya bastante daño con el sector automovilístico está sufriendo. Por ejemplo, el DAX alemán que está de cumpleaños, 30 años del selectivo. Y estamos viendo a Mercedes, a BMW, a Volkswagen. ¿Sufrir? Sí, vamos a ver. Yo quiero pensar que hay una parte que es presión verbal que no se va a trasladar a hechos reales. Porque si realmente todo lo que dice Trump se trasladase a hechos reales, tenemos un problema entre manos a nivel internacional terrorífico. Entonces, espero que esto sea como tomar una postura de fuerza para intimidar y llegar a un consenso que habrá algo, evidentemente va a haber algún tipo de arancel, pero que no sea tan generalizado y tan gran en términos porcentuales. Pero la visita de Donald Trump a la OTAN lo que ha servido es para tirar las orejas, o que se tiren de las orejas mutuamente, ambas áreas, ¿no? Trump se ha quejado de que no se alcanzaba el 2%, pero lo cierto es que el acuerdo del 2% era para 2024 y se firmó en 2014. Con lo cual, aunque los países no han llegado a cumplir ese 2%, es que no tienen por qué cumplirlo todavía. Trump, en el fondo, lo que viene a decir es que se haga ya. Es que no es él el que tiene que... Lo que no puede pasar, bajo mi punto de vista, es que se lleguen a acuerdos en un momento dado y luego, antes de vencer esos acuerdos, alguien decida que hay que cambiar las reglas del juego de forma unilateral, que es un poco la forma que tanto daña a Trump en su proceso de conseguir distintos cambios, ¿no? ¿Que quiere un 4% de gasto en defensa? Pues podrá querer lo que quiera, pero teniendo en cuenta lo lentos que estamos siendo los europeos para cumplir con el 2% de aquí a 2024, me parece una quimera que vaya a conseguir esa cesión. Va, pasa por Reino Unido y critica a Theresa May por lo blanda que es con Europa, lo cual es otro tirón de urojas a Europa. Y de hecho, hasta se atreve a preguntarle o a decirle que por qué no denuncie ante el Tribunal de Estrasburgo. Dices, bueno, o sea, se mete en los charcos que ni siquiera le corresponden a él. Entonces, la única conclusión que yo saco de la visita a la OTAN, de las declaraciones de uno y otro, es que la tensión va en aumento y no en reducción. Esto cada vez estamos peor, cada vez hay más animadversión entre los distintos países o áreas geográficas y eso nunca es bueno para el mercado. Bueno, esa es la foto fija actual, no es bueno para el mercado, está claro, pero no sé si debemos ser catastrofistas o no. ¿Qué es lo que va a ocurrir o a priori? No hasta que ocurra, claro. ¿Qué es lo que a priori podemos esperar siendo realistas de aquí a los próximos meses? Porque hay que tener en cuenta que también hay elecciones de mitad de legislatura en noviembre en Estados Unidos y no sé si va a acabar este drama internacional, este roadshow internacional de Donald Trump. ¿Se le va a poner freno en este sentido y las cosas van a volver a su cauce? Con lo cual, ¿más calman los mercados o no? Sobre todo desde el punto de vista del inversor. Sí, yo creo que el inversor debería ser consciente de dos cosas. Uno, que las sanciones recíprocas que han puesto China y Europa están buscadas con lupa, es decir, atacan concretamente a los productos que se comercian más en los estados donde Donald Trump ha obtenido mayor apoyo. ¿Automóviles? Bueno, y muchas cosas. Por ejemplo, la soja. Hay muchos productos, las Harley's, ¿por qué las Harley's?, ¿por qué los Levis?, ¿por qué el Bourbon de Kentucky? Son los estados donde Estados Unidos ha mostrado más apoyo al presidente actual, con lo cual se mina un poco ese apoyo mediante unas medidas que no favorecen la industria en esos estados. Entonces, es una manera, digamos, de intentar. No hay que olvidar que cuando hablamos de la postura de Estados Unidos, no es la postura de Estados Unidos, es la postura de Donald Trump. Donald Trump se deshecho de 30 asesores nombrados por el mismo que han durado menos de un mes. Pero ¿le han votado a Donald Trump? Claro que sí. ¿Está haciendo lo que le han pedido? No me atrevería a decir qué es lo que le han pedido. Nadie contaba con que iba a abrir una guerra comercial. Nadie contaba con eso. Muchas de las cosas que ha hecho ha recibido la crítica del propio partido. Y de hecho ha tenido que despedir a mucha gente que eran asesores suyos porque se han puesto en contra claramente de sus decisiones. Yo siempre digo, y es una opinión muy personal, que Donald Trump gestiona el país como si fuese su propia empresa. Y no es su empresa. Hay una gran diferencia entre ser el presidente de una empresa y ser el presidente de una nación. Entre otras cosas que las reglas de política exterior creo que se las está saltando. Y por eso es tan agresivo la forma en que lo hace. Y utilizar Twitter para hacer comunicados de decisiones tan importantes como las que hace, no conozco a ningún presidente que jamás lo haya hecho. Es decir, es un tío anómalo en su forma de actuar. Ahora, ¿qué se puede esperar? Yo todos los días, nada más empezar a mirar el mercado, lo primero que miro es lo último que ha comentado porque no sabes cuándo ni qué es lo que va a decir. E impacta directamente en todo. Entonces, es una incertidumbre extra con la que los inversores tenemos que lidiar todos los días. ¿Que ha tenido decisiones que han ayudado a que el mercado lo haga bien como la reforma fiscal? No cabe duda. ¿Que ahora mismo las decisiones que está tomando son justamente en sentido contrario? Pues también. ¿Que la medida de la reforma fiscal favorece principalmente a Estados Unidos? Sí. ¿Que las otras cosas que están ocurriendo afectan al resto del mundo, además de Estados Unidos? Es evidente que sí. Si me dijese, ¿cuál es tu previsión para el mercado? Te diría, en el corto plazo es más difícil. Yo sigo estando positivo. Con la boca pequeña porque, claro, puede pasar cualquier barbaridad. En la próxima semana como que se impongan sanciones o aranceles por 100 billones y entonces tendría que cambiar de opinión. Pero como creo que va a ser un pulso que va a durar un tiempo y no va a saltar por los aires de forma drástica, en el corto medio plazo todavía estoy positivo. Tal vez, creo que este año no va a ser un año malo. Ahora, si me hablas de 2019, te diría que me da pánico. Me da pánico porque creo que las subidas de tipos van a continuar, se van a ir encareciendo el coste del dinero, va a acabar el QE en Europa, va a subir los tipos Reino Unido, probablemente también Suecia, pues ha subido Canadá. Vamos a entrar en un régimen de política monetaria más restrictiva. El ciclo, por la propia inercia de la duración del ciclo, cada vez está más cerca de acabar. No sabemos cuándo, no podemos pronosticarlo. Pero sí sabemos que cuando se invierte la curva de tipos en Estados Unidos, normalmente con una fiabilidad muy alta, el ciclo pasa a una recesión. Dices, hombre, aún estamos lejos, digo ya, pero en 2019 estaremos allí. Si el bono largo no se mueve, que está a niveles de 2,80 y tantos, y los tipos a corto siguen subiendo al ritmo que dice la FED, el año que viene en verano tenemos la curva plana ya. Y dices, bueno, entonces hay un montón de indicios que hace que alguien que tenga, que mida no solamente el premio de rentabilidad que va a obtener, sino también el riesgo que va a asumir, cada vez vea que está más descompensado. Entonces yo estaría cómodo este año todavía, pero de cara al año que viene mi recomendación a priori con los datos de hoy sería, se está acabando esta fiesta, hay que salirse, hay que esperar otro momento para entrar, va a haber demasiados problemas y la situación política en Europa es un desastre. Es decir, que no es solamente Estados Unidos, tenemos Italia, fíjate el gobierno que se ha formado, las políticas monetarias y económicas que llevan a cabo no crecen nada, no han hecho reformas estructurales, es un polvorín. Italia fue el gran problema después del default de Grecia, porque Italia por tamaño económico importaba un montón y lideraba Berlusconi, que era otro político muy carismático allí, pero muy problemático en lo que era la Unión Europea. Está todavía ahí coleando. Mira Alemania, el pilar de Europa, con los problemas que están teniendo para formar la coalición y luego Seehofer haciendo las declaraciones respecto a la inmigración y te empieza a ver una quiebra en lo que es probablemente el bastión del proyecto europeo. Macron, que era el gran ganador en Francia, después de batir a partido de la derecha, y dices, bueno, ya está perdiendo el apoyo. Le Pen. No me salía el nombre, pero gracias. Y luego mira España. Yo tardo un poquito, eh. Mira España, ¿no? Hemos tenido el problema que empezó a finales del año pasado con el independentismo, sigue sin estar resuelto, es una especie de circo lo que tenemos montado con algunos de los independentistas por Europa esperando a ver si se les procesa o no y los extraditan a España. Y mientras tanto el golpe de mano de Pedro Sánchez, que ahora gobierna con el peor apoyo. No terminaríamos nunca porque además tendríamos que pasar por Teresa May y luego vámonos a Turquía a más nuevos miembros, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, lo que quiero decir es que hay demasiados focos como para estar tranquilo. Demasiadas cosas que no encajan, demasiadas grietas en este modelo que tenemos montado como para que uno piense que alguna de esas grietas no va a acabar por romper el puzzle. Yo creo que se va a romper y 2019 probablemente sea el candidato idóneo para que eso ocurra. Pues nada, abróchense los cinturanes porque parece que viene en curvas. Atención de lo que dice el estratega de Mercados de XTV, Pablo Gil. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Estrategias de Inversión. Y ustedes ya lo saben que pueden seguir informados aquí en Estrategias de Inversión y en estrategiasdeinversión.com. Gracias. 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 Gracias.